¿Qué fue? Nos están mintiendo, nadie quiere hablar, todo el mundo está callado, hay como un suto. ¿Será que cada quien está en su bando y debe el compromiso del silencio? ¡Ay, concho! Nadie quiere decir nada de Alfa y de Roche. Voy a tener que hablar yo. Y luego del problema del Bugatti, las cuestiones de Puerto Rico, la tabana, la galleta que tienen por allá, la mitad sigue dañada. Porque no me diga usted a mí que usted viene aquí a andar y va a andar con el enemigo mío. Está bien. Como es negocio, usted graba con Roche, hace su promoción, pero de allá hasta poner al enemigo mío del número uno, que es el número uno él, en intervenir del nacional, poner en el mapa Roche. Eso es más para allá de lo que usted puede ver, porque inmediatamente posicionan a Roche fuera. Mira, lo ayuda hasta con la visa. Dime sí o no con la cámara ahí atrás, Freddy. Lo ayuda hasta con la visa, esa vaina, para que él pueda escalar y sobreponerse arriba del Alfa. ¿Pono son amigos? Dijeron por ahí una entrevista en un canal por ahí él, el mismo Alfa, que son panas, hace pila. Pero oye entonces, ¿quién nos va a decir la verdad? Dígame ahí abajo en los comentarios qué es lo que está pasando. Diga la verdad. Digo, si ustedes no deben el compromiso entre el Alfa, Anuel, Roche, el Alfa y su combo. Está bien hasta ahí, pues yo quiero hablar con ustedes. Que ustedes me digan a mí, bueno, pendejo, a yo, a yo.